Buenas tardes señores, aquí estamos una vez más aquí con mi amigazo Chicho, alias Pedro Infante de Apatzingán, venimos aquí a hacer otro video porque muchas personas me dijeron, ve a ver al señor, queremos oírlo, queremos verlo y quieren que salga pues, a ver, y por eso vine a visitarlo hoy a usted, oiga, a ver, que ha hecho todos estos días que no nos hemos estado, no nos hemos visto pues. No, yo me tuve que ir a, a Texas, o andar de vacaciones, me invitaron a una quinceañera y fui a, a cantarles unas canciones allá, a Houston, Houston, Texas, Houston, Texas, y ya pues este, pues allá me vente como unos dos meses. Ah, con razón, mire, ya más despercudidón, ya más diferente, eh. Mal güerito. ¿Cuánto hace que llegó? Ya tenemos siempre como unos veintidós días porque, mi señora ya me aguantó, ya, ya le dije, pues vamos. ¿El frío? No, estaba haciendo calor, no. Le hacía falta de la patina. No, más que lo que pasa es que ella, a ella casi no le gusta estar allá. Yo quisiera haber seguido trabajando porque yo todavía, hace ya tengo que, en el, en el quince, en el dieciséis que no trabajo. Ajá. Y yo todavía he estado bueno para trabajar allá, pero, pero bueno. ¿En qué trabaja usted allá? Pues en lo que haya. Y yardas. En lo que haya yo, ahora, no hay trabajo. Pero yo trabajo, por ejemplo, en la cabana de departamento, en el... Mantenimiento. Trabajo en este, en ángeles de mantenimiento, trabajo con, en una compañía de carnes, ahí de acá hizo, era yo antes el... ¿El carnicero? El supervisor, no, el supervisor, de los cajeros, de los que formaban, armaban las cajas. Y yo me encargaba de eso, de que todas las cajas que armábamos iban a servir para los, para que echaran toda la carne. ¿Cajas de madera o cartón? Cartón duro, cartón duro. Duro ahí, sacando. Y yo siempre, gracias a Dios, ya desde el 16 para acá, pues no me han dejado trabajar mis muchachos. Muchachos mis hijos, pero ahora estoy viendo que sí necesito trabajar, porque como le digo, sí, ahorita sí necesito esta, esta que le digo, por la razón de que se me descompuso esta, y ahorita no tengo cómo ir a trabajar el sábado, para llevar mis cosas que yo vendo. Disculpe que lo interrumpa tantito, es cierto lo que dice mi papá, apoyo, de los 80 años, que le duele la rodilla, dice, y en cuanto se me quite el dolor, me voy a poner a trabajar. Ahora sí, ábrele. Son personas muy trabajadoras. Sí, la neta de la diante. Que no quieren dejar, pues, de trabajar. Y si dejan de trabajar, pues, se van más pronto. Yo no, yo no, yo no, yo no he dejado de trabajar, de tomar yo trabajo, pues, vendiendo mis cositas. Y aparte, ahorita acabo de hacernos el valero, de una madera que le llaman, que la salla. ¿De dónde lo salla? ¿De dónde sale esa madera? Pues, quién sabe, de dónde va a ser esa madera. Yo fui allá a la cerradera, y vi esa madera, y le dije, se ve bonita la madera. ¿De esa salla no es un palo que aquí se hace? No sé. Y que vende un palo de esos, le dije, para hacer unos troncos, unos valeros, le dije, y si salen bonitos. Voy a venir para que me venda, son unos cuantos palos. ¿Aquí los tiene? ¿Ya los hizo? Acabo de hacerlos. Ah, ahorita me lo diseño para verlos, saber cómo se dan. Y este, y, 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 pues, sí, me he estado acordando de todo eso, digo, y, porque de verdad no creo que, que esto, porque, ahorita, como ha habido concursos de trompo, se ha vendido mucho el tronco. No me doy abasto, yo para hacer aquí, aquí pesan, aquí pesan tierra caliente. Estaba yo, pues, ahí en Paracha hace mucho el tronco, pero mira que caro está. Caro, caro, caro el tronco. Hace, hoy precisamente, ese día, se había dicho, que ya, Maldé a hacernos trompos, porque no me voy a banrio, que me encontré a unos amigos que son contemporáneos míos, que yo soy de Pará, y si eres o te pareces, no le dije soy. Y Chicho dice, pues no te acabas nada. Por la manera, pues Robles. ¿Qué dice si ya no cantas? ¿Ya no cantas? ¿Ya no cantas? Sí. ¿Te acuerdas cuando me ibas a cantar a Don Irette? ¿Cuál es? ¿Te acuerdas de ella? Sí. Le dije, bueno. No, no, menos hablando de la señora Alec. ¿Por qué? Se viene dando cuenta de mi esposa y casi me pusila. Pero cuando tenía yo 17 años, ella tenía que una 37. ¡Ah! Era cuando estaba en el morrillo, pero no lo esperaba. Entonces le dije, ¿te acuerdas cuando le cantabas aquellas canciones? ¿Cuál? Como le cantaba, un día le canté esa de, la de siempre, siempre. A ver. A ella le gusta mucho a, le gustaba mucho a Neto. ¿Ah, sí? A ver, ¿cómo dice la canción? No te fijes cómo vengo, lo bueno es que ya llegué. Y aunque vengo mal herido por los tragos que me eché, pasaba por la cantina cuando uno empezó a cantar. Y cantaba tan bonito que porque no había de entrar. Bien. 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 Siempre que me emborracho, palabra que algo me pasa. Voy derechito a verte y me equivoco de casa. Siempre que me emborracho, yo nada más pienso en ella. Y no me tranquilizo hasta acabar la botea. ¡Bárbaro, bárbaro! Oiga, Neto, hay que escuchar, a escuchar esa canción. Sí, yo me estaba acordando que a Neto le gustaba esa canción y le gustaba la, la otra. Yo le cantaba juntas esas dos canciones. ¿La otra? Otra canción que se llama Con un polvo y otro polvo. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Esa le gustaba a Neto! ¡Oh, le encantaba, mi tío! ¿Te acuerdas cuando veníamos aquí para practicar? Bueno, él ya decía, me decía. Y ahí el recanto que se tomó la canción de Con un polvo y otro polvo. Bueno, no sé, Mike. Díganmela. ¿Esa lo decía? Sí. Que sí? Yo estaba en la diaba, ay. No, también, no. No, porque lo sabía, pero, no. No, no sabía, pero sí le gustaba, pues. A su modo pues, a su modo. eran amigazos esa canción de con un polvo y otro polvo pues fue una canción muy famosa que la hizo perdizando pues a Neto le encantó si la escuchamos si la escuchamos, no se acuerda a lo mejor puede ser que si no se acuerda, pero es que como él después de Tenbirich porque es esa canción que dice esa canción que dice con un polvo y otro polvo se formó una polvareda una copa y otra copa hacen una borrachera con rositas y claveles se forma un ramo de flores y yo con esa güerita el mejor nido de amor y ay, 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 que borracho vengo y abrime las puertas que me ando cayendo de ventanas y paredes me he venido deteniendo y ay, 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 y que había visto a algo me dije oiga bueno joven usted está echando a perder como se puede decir que el sucesor de periódico cantando de la manera explicando no va así como está la canta claro que va así como está la canta pero no le haces como se trata de imitarlo a él no tiene por qué hacer esa demanda porque él nunca los hizo así como la canta de los piros ahora soy rico dice ahora que tengo que puedo decir que todo me sobra sé que el dinero no es nada que con el dinero no todo se compra ahora que tengo dinero que puede decirse que todo me sobra sé que todo me sobra sé que el dinero no es nada y con el dinero no todo se compra nada la diferencia no la diferencia el jardín por cierto que ese día grabé un pedazo de una canción con Ropío Rivera y no sacaron esa parte no me la entregaron esa parte de la cinta de la cinta lo apacarían si pues eso fue lo que pasó por eso no lo quisieron sacar cantamos la de la abeja no matan yo le hice primera y el segundo no me acuerdo si yo le hice segunda y el primero pero luego lo apague se vio pues que lo apague y yo dije ay se va a ver pero no me la entregaron nomás me dieron lo que grabé de lo que si lo que saqué mi primer lugar y la cancha que canté y todo eso donde me dieron los mil dólares de premio pero no yo creo yo creo humillado Ropío Rivera no la hace osea no se si quería mi tal pero y así se lo acomodaban pero el infante no hacía tanto si pero el infante ha sido un un hombre o fue pero no tuvo estudios para cantar si si tuve estudios porque si se estudió guitarrista estudió actuación estudió muchas cosas pero para él todo lo que estudiaba todo lo que hacía le salía perfectamente bien entonces no necesitaba tanto porque no necesitaba tanto para que dijera uno que esto no pero el infante era un don si ella nació con el don de todos que fue que enseñó a cantar porque no pero el no es no es siempre yo esto es el contrario pero el infante tuvo que ver mucho un año ahí no más tiene la película de un rincón cerca del cielo y sale como como director de un hospital y este pero resulta que en los cuartos que tenían que ver con el infante cuando él andaba mal lo amenazaron que si no robaron una droga que estaba ahí no iban a regar porque parece que él pensaba que él había hecho entonces su robo y ya que agarraron cuenta y ya cuando se dio cuenta pues él y su esposa que era maria lópez y yo quiero entregar le dejó de dar la el apoyo moral pues en las películas siempre salzaba pues agarraron tarjeta porque ando buenísimo este el botón nos enseña los trompos para verlos los valeros eso sí estamos a ver los valeros muchas gracias nos vemos hasta la otra hasta enseguida ahí